Ya son más de 20 los días sin lluvias por la zona del litoral y las siembras temen por un dejo de sequía, aunque las reservas este año son mucho mejores que en los años anteriores. Falta humedad, estamos a punto de sembrar el maíz, los primeros centímetros en general no hay suficiente agua, todo lo que fue el invierno estuvo bastante seco en comparación con otros años, sobre todo este último mes de agosto que pasó y los primeros días de septiembre, entonces todo el mundo está preocupado de cara a la siembra. Si hay regiones más comprometidas como el sur de Córdoba, algunas regiones como Chacos Antiguo en algunos sectores, en general el país hoy está con reservas por debajo de lo normal. El alerta está establecido, pero mientras tanto el rendimiento será muy bueno. Bueno, para el trigo se esperan rindes buenos, o sea los pronósticos son optimistas, a pesar de esto que estamos diciendo, de la falta de agua que estamos viviendo ahora, si hubiera buenas lluvias los rindes tienen que ser buenos, incluso por arriba de los rindes promedios, porque fue un año relativamente bueno. Habría que ver si se alcanza los rindes del año pasado, que fueron excelentes, ¿no es cierto? En ese sentido hay que esperar un poco, y estamos hablando de que estamos en macollaje. Recién los primeros notes en el norte, en algunos lugares empezaron a engañar, pero estamos en un etapa muy temprana para hablar de rindes. Lo que sí podemos decir es que las lluvias son necesarias.